Covey Leadership Center presenta Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas Con el Dr. Stephen R. Covey Hábito 7, afilar la sierra Parte A, las cuatro dimensiones El hábito 7 es el hábito de la renovación ¿Qué estás haciendo? Ya ves, cortando un árbol Debes estar muy cansado Sí, bastante ¿Cuánto hace que lo estás cortando? Llevo como dos o tres horas Se ve que es difícil ¿No sería más fácil si afilaras la sierra? No puedo afilarla, estoy muy ocupado ¿Cuántos han estado tan ocupados manejando que no han podido cargar gasolina? En física se le llama segundo principio de la termodinámica Todo se descontrola La entropía O tendencia al desorden Lo opuesto A afilar la sierra Es dejar desgastar la hoja Hasta que esta se rompe Hasta que la mente se vuelve lenta Hasta que la mente se vuelve lenta El espíritu insensible El cuerpo Flácido Cuando todo se echa a perder El concepto de afilar la sierra El concepto de afilar la sierra Personalmente Interpersonalmente Gerencialmente Organizacionalmente Es el concepto de mejora continua De aprendizaje continuo De progresar Siempre El hábito El hábito siete Pone su énfasis En la capacidad de producción El hábito siete Bien practicado Desarrolla automáticamente Los otros seis hábitos Porque requiere un alto nivel De productividad Y responsabilidad Afilar la sierra Consistentemente Yo no conozco Un sistema De apalancamiento Tan efectivo Como el hábito siete ¿Qué es un sistema de palancas? Verán Si el punto de apoyo Está en el centro Y aquí pongo Una unidad de esfuerzo Aquí tendrán Una unidad de productividad Si muevo el punto de apoyo Por esta unidad de esfuerzo Obtendrán Cien unidades de productividad El hábito siete Mueve el punto de apoyo Con que le dediquen Unas cuantas horas A la semana Una semana tiene 168 horas Esas pocas horas Influirán en la calidad La productividad La satisfacción La calidad De las relaciones La toma de decisiones A cualquier otra hora Pero el problema es Que el hábito siete Se halla en el cuadrante dos No es algo urgente Por eso mucha gente Lo ignora O lo practica Asistemáticamente Sin ningún interés Otra gente Lo enfoca Solo Parcialmente Solo enfocan Una de sus dimensiones En la vida Hay cuatro dimensiones Básicas El cuerpo La mente El espíritu Y las relaciones A esta la llamamos El lado social Emocional Social Es la relación Con los otros Emocional La relación Con nosotros mismos En esencia También las empresas Tienen esas cuatro dimensiones La parte económica Generar Producción Hacia Cierta misión Y con cierta escala De valores Su dimensión espiritual Debe tener su cultura De alta confianza Lo que es el lado social Tenemos que potenciar Y desarrollar El talento De todo el personal Es el lado mental Ahí están las cuatro dimensiones Al estudiar toda la historia Y la psicología Y la filosofía Encuentran esas cuatro dimensiones Inevitablemente mencionadas Y las cuatro deben ser atendidas De una manera Consistente Regular Y equilibrada Para realmente afilar la sierra Y los huevo